Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura, bienvenidos al Templo de la Luz. Transmitimos desde Lima, capital de la República del Perú, en vivo para el mundo entero. ¿Sabía usted que la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNE, cuenta con su propia orquesta sinfónica? Vamos a conversar dentro de unos minutos con Joni López O'Mareda, quien es su primer fundador y primer director de la orquesta de la UNE, pero primero tengo que ir con noticias del programa. La cartelera sale en señal abierta los días domingos a las 12 horas, luego del programa de la periodista Claudia Toro. Lo sintoniza en redes sociales como CTV Perú Oficial o en el canal 20.4 de la señal abierta. Irma Caché, desde el Bronx, New York, Estados Unidos, me ha enviado su última producción discográfica. Irma Caché, con clase y sabor, va a estrenar su video que se llama Esto se acabó. Próximamente vamos a estar con ella desde Nueva York. Igual desde los Estados Unidos y Merose me envía Oniris en Flor, su última producción literaria. Vamos a tenerla acá en el programa también. Mirta Castillo, Jaime, contemos nuestros cuentos. Y nos sigue indicando libros de diferentes partes del mundo. Estos libros vienen de San Juan de Puerto Rico. Marlin Rivera ha publicado. ABC. Aprils, La Niña del Turbante. Y Eti, la libélula. Vamos a tenerla acá. Para los educadores, docentes, profesores, Ricardo Tarrillo publica coaching educativo en la práctica. Desde Puerto Rico también Rubis Camacho me envía Zafo. Ritual a la tristeza, así como los cien cantos de Zafo. Interesante publicación. Y el día de ayer estuve en una reunión en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, acá en Lima, Perú. Alfredo Alzamora me entregó su último libro. Chavaca. Relatos y coplas desde Idiapatera, el norte del Perú. También va a estar con nosotros. Ahora sí, vámonos con Johnny López. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido al programa y felicitaciones, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Encantado de acá estar en tu programa y bueno, agradezco la invitación. ¿Cómo te encuentras? Feliz y contento. Bien, bien, bien contento y con los proyectos que están presentándose y bueno, a hacerlo con muchas ganas siempre, ¿no? Claro, claro. Pero lo que me sorprendió la vez pasada que vi el Facebook, por eso no me puse en contacto contigo, la Universidad Nacional de Ingeniería, en diciembre, fue el concierto de Navidad, creo, estrenaron a la agrupación musical, pues la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y esto, esto es importante, Johnny López, porque esto tiene que ser una réplica para la orquesta de la Universidad A, la orquesta de la Universidad B, la orquesta de la Universidad C, y ¿por qué no un festival entre orquestas y festivales jorales universitarios? Exacto, exacto, así es, así es. Bueno, llegó la propuesta, ¿no? El año pasado, más o menos en el mes de octubre, noviembre, la idea de la formación de una orquesta que sea parte de la propia Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Bueno, compuesta justamente, pues, por integrantes que sean estudiantes, o en todo caso también trabajadores de la universidad. Entonces fue una, digamos, un proyecto, o digamos, una idea que cuando me la produjeron dije, primero miré, pensé, dije, bueno, una cosa es trabajar entre músicos, ¿no? Que estudiantes, y ahora trabajar con ingenieros o arquitectos, ¿no? Que están un poco, no es el rubro que ellos manejan. Entonces, para lo cual se requerió, pues, de una convocatoria, ¿no? Una minuciosa convocatoria para estudiantes de la universidad. Entonces, fue importante eso, ¿no? Se realizó de muy buena manera, pudimos coger a varios alumnos de la Universidad de Ingeniería, entre ellos arquitectos, estudiantes de arquitectura, de ingeniería, etcétera, y que querían acceder a este proyecto de la orquesta. ¿Algo novedoso? Era para, novedoso, algo distinto y novedoso, sobre todo en la universidad. El coro, la Universidad de Ingeniería tiene el coro, tiene el coro. Ah, sí, pero es un coro, su directora, no recuerdo el nombre de... Rosa, Rosa Chavarría. Ah, Rosa Chavarría, la mujer que siempre va de negro. Siempre va de negro, sí, 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 la conozco, si la conozco, no conocemos. Claro. Entonces, tiene muchos años el coro, hace cuántos años de fundado, dirigió también el coro el maestro José Carlos Santos, que ya no nos acompaña, que fue director del coro, y fue también director del coro. Entonces yo hace varios años, creo que fue en el 2006, si no me equivoco, que ingresó como pianista, pianista co-repetidor al coro de la UNI, y conocí ahí al maestro Santos, con quien tal vez una muy bonita amistad. José Carlos Santos, José Carlos Santos, así es. Sí, director de orquesta, ¿no? Entonces siempre me pareció interesante la dirección de orquesta, yo estudiaba piano en ese momento en un observatorio, entonces siempre quedó ahí como algo, como una idea, ¿no? En un momento me gustaría dirigir orquesta, también comenzar a aprender sobre ello, comenzar a llevar puntas. Entonces un poco que el camino de la vida mismo se fue dando. Se van dando, se van dando, exactamente. Entonces justamente el coordinador de cultura, que creo que ya jefe de cultura, que es Randy Cárdenas, conversa conmigo y me propone la dirección de la orquesta. Primero me habló de la posibilidad de que exista una orquesta, que iba a ser en este caso organizada por lo que es la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces le dije, bueno, encantado de poder coger la dirección en este caso y llevar a buen rumbo este proyecto, ¿no? Ajá. Entonces así comenzó la idea, se hizo la convocatoria y comenzó a trabajarse lo que se hizo en el recital navideño, ¿no? Porque el primer proyecto fue este, ¿no? Hace una orquesta, un proyecto que pueda funcionar con estudiantes de la Universidad de Ingeniería y que se presenten en un recital navideño, pues, ¿no? Un recital navideño. Afortunadamente se logró, con mucho trabajo, se ensayó bastante, tuvimos poco tiempo de ensayo, solamente el mes de noviembre, claro, el mes de noviembre y la mitad de diciembre un poco, que trabajamos con los estudiantes de la UNI y se pudo llevar a cabo, ¿no? Se encargó unos arreglos específicos, ¿no? Para, en este caso Villancicos, para que ellos puedan, tengan, digamos, la capacidad de poder tocar, ¿no? Digamos que hablamos de los estudiantes de que no son estudiantes de música, ¿no? Muchos tenían poquísimo tiempo en el documento. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar porque no son estudiantes de música. Exacto. Por ejemplo, el público, dentro de unos minutos va a ver parte de la presentación de Navidad, tocan violín, chelo, contrabajo, viola, pero ¿cómo los han reclutado? Sí, bueno, en este caso, como te menciono, ¿no? En la convocatoria se pudo ahí encontrar algunos estudiantes de ingeniería que uno dice, bueno, o sea, un chico tocando trompeta, el otro clarinete, había un flautista, había un alumno que estaba estudiando con trabajo, con una profesora de conservatorio, y entre otros, ¿no? Y guitarristas también estuve ahí. Entonces, violinistas fueron, en este caso, tres, y ya luego te explico cómo fue que terminamos armando una orquesta un poco más grande, ¿no? Entonces, era un número, no sé, aproximadamente 18, más o menos, estudiantes de la uni, con que comencé a trabajar duro, porque había que trabajar el tema de la lectura, porque algunos, o en su mayoría, tenían, pues, un nivel muy inicial de lectura musical, ¿no? Entonces, fue un trabajo bastante laborioso, pero satisfactorio, ¿no? Porque llegó un momento en que ya sonaba, se hacía música con ellos, y se podía ver en sus ojos la satisfacción que tenían de poder, este, tocar, ¿no? Tocar en una orquesta, y presentarse en público, en momentos... Donde la oportunidad, pues. Exacto, por supuesto, ¿no? Claro. Interesante, Johnny, porque eso le permite desarrollar algunas habilidades blandas. Por supuesto, así es, la importancia de la música en la persona es, tiene un grado de elevación, ¿no? Entonces, digamos que está comprobado incluso que a nivel cerebral, ¿no? El trabajo que ocurre en la actividad cerebral en la persona es mucho mayor, es mayor cuando incluso la tocamos. Hay actividad cerebral en lo que es cuando la escuchamos, cuando escuchamos música, pero cuando la ejecutamos es mucho mayor. Entonces, todas las capacidades que pueden, digamos, elevar con la práctica de la música es notable, ¿no? Tanto a nivel social, a nivel académico, a nivel emocional incluso, ¿no? A nivel emocional como persona. Claro. Conversando con unos amigos docentes de la universidad, un día estuve también con el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y le decía que, por ejemplo, el perfil del estudiante de la UNI, claro, la currícula está cambiando, porque ahora están llevando cursos, pues, de habilidades blandas, claro. ¿Por qué? Porque como que el alumno de la UNI estaba preparado para recibir órdenes, no para gerenciar, porque tú sabes que el gerenciamiento tiene liderazgo. Exacto, con habilidades ejecutivas. Claro, habilidades comunicativas y tal, y tal, y tal, ¿no? Entonces, como, no, y me dijo, ¿sabes qué? Se está innovando, se está cambiando porque el estudiante de la UNI, el producto final tiene que ser otro. No tiene que ser, pues, el ahí encajonado. Enqueciado, exacto, sí, 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 exacto, completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, qué mayor oportunidad en este caso, ¿no?, que se pueda crear y formar una orquesta sinfónica con propios... Claro, claro, por eso te decía, eso es un elemento, ¿qué te digo?, promotor, porque, por ejemplo, Rosa Echevarria ya te vio, entonces, seguro que la mente de Rosa ya está, pues, con el régimen de Mozart, no sea con el corno y... Ya lo hemos conversado, ya lo hemos conversado. Claro, a mí también te digo, claro, porque la conozco. Pero fíjate una cosa, eso también es bueno porque es el marketing de la universidad hasta adentro y hasta afuera, porque siempre hay personas que están viendo programas que creen que el marketing solo es para afuera, están equivocados porque el marketing también va hacia adentro. Si no hay satisfacción interna, no puede haber satisfacción externa. Por supuesto. Entonces, ¿qué mejor? Concierto, orquesta y coro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Exacto. Así es. Y se enriquecen todos en este asunto. Claro. Y hay un tema muy interesante que me gustaría mencionarte. Sí, sí, ¿cómo no? Es que en el tiempo uno va dejando esas semillas y esta semilla comienza a dar fruto, ¿no? Te menciono esto porque justo quien está a cargo de lo que es la literatura de cultura forma parte del coro de la U. Ah, pues claro. Y digamos que nosotros hemos venido, siempre hemos estado hablando con Rosa, como te digo, tengo ya varios años que la conozco y trabajando ahí en la Universidad de Ingeniería, y siempre hemos querido impulsar el arte, impulsar la cultura, impulsar la música dentro de la universidad y fuera, ¿no? Porque siempre hemos visto que el coro de la UNI participa en festivales fuera, ¿no? Sí, 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 sí. Y siempre estamos impulsando a los estudiantes para que puedan, en este caso, interiorizar sobre todo el arte y la cultura musical, ¿no? Claro. Y decir, crecer, ser en todo el país, este bonito arte. Bueno, entonces... Me parece que en el video que vamos a ver dentro de un rato, el estreno de la orquesta especial de Navidad, hasta el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería estaba adelante. Sí, sí, exactamente. Pero también puedes. Pero fíjate, eso es porque al rector le gusta, la persona que tú dices, el funcionario, le gusta, pero si no le gustaran, olvídate de la orquesta. Exacto. Además, ¿sabes qué? Eso tiene que ser como una política de Estado en la universidad. Política de Estado, entre comillas, en la universidad. El día que cambien el rector, ¿qué va a pasar? ¿Desaparece la orquesta? ¿Si viene con otra idea? No. Podría ser, ¿no? Tendría que continuar eso. No, es que eso tiene que continuar, pues. Exactamente. Claro. Sí, sí, me acuerdo. Antes de empezar el programa, estaba disfrutando de una obra de Chopin, donde estás tú al piano. Tú empiezas a los 13 años, estoy al piano. Sí, 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 sí. Realmente la música la tuve desde chico. Yo empecé incluso por accidente, se podría decir, porque llegó un... Nada pasa por casualidad, ¿no? Bueno, nada pasa por accidente, sino que tenía que darse. Así es. Tenía que darse, porque yo coincido de que el músico, el artista, es algo que tiene que serlo, lo tiene allí. O sea, no puede tenerlo, no puede tenerlo, es una fuerza mucho mayor que uno mismo, ¿no? Entonces, de pequeño, y llevo un teclado, gracias a uno de mis hermanos mayores, y yo recuerdo que era empírico, autodidacta, porque me ponía a sacar canciones, tenía mucha habilidad para escuchar y tocar, ¿no? Claro. Y ya al edad, como digo, de 13 años que comencé a presión mía, porque ya quería estudiar piano, quería estudiar música, comencé a estudiar formalmente, ¿no? La música. Ya luego llevo al conservatorio, conozco al maestro Gerardo Constantini, que también ya en el cáncer pasa hace muchos años, y ahí comienza, ¿no? Digamos, comienza mi trayectoria de estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería. Finalmente ya egreso, estudio con la maestra Carmen Escobedo, que tampoco nos ha acompañado, y con ella egreso. Claro, sí, fue mi amiga, en este programa fue directo de la Universidad Nacional de Música. Sí, exactamente, sí, una maestra muy querida, ¿no? Y muy apresenta. Gerardo Constantini es hermano de hijo de Carlota Mestanza. Es Carlota, no sé, son las hermanas, creo que fue esposo de Carlota. El esposo de Carlota, pues claro, sí, 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 claro. Claro, ay, 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 y Gerardo es hijo de Carlota, Constantini, Mestanza. No, el papá es Gerardo, el papá es Gerardo, y creo que el hijo es Claudio, el hijo es Claudio. Claro, claro, que está en Europa. Exacto. Ajá, y tú sabes que Carlota, Carlota Mestanza fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Ah, mira, interesante. Claro, sí, 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 un programa, estuvo acá, egresas como pianista. Exacto, como pianista, intérprete, y ya luego, en el 2014, ingreso como docente, ¿no? A trabajar, docente de piano, trabajar en la universidad, algo que todavía lo sigo haciendo hasta el momento. Rosa Chavarria. Y ya Rosa Chavarria ha sido la única, la conozco, ¿no? También a ella. Sí. Claro, yo muy jovencito ingresé a la Universidad de Gendería como pianista. Todavía era estudiante, incluso, en los primeros... Oye, pero sácame una duda, porque, por ejemplo, Carmen Escobedo era arquitecta, ¿no? Sí. Yuli Fraun, arquitecta, ¿cómo se llama este decimista? Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, arquitecto. Hay muchos artistas que están vinculados a la ciencia. Por ejemplo, Edgar Marchand, él es un científico, es un biólogo. Mira. ¿No? Entonces, dime... No, tengo un amigo, tengo un amigo pianista que es biólogo. Él es Edgar Marchand, pues. Hijo de... Ah, hay otro. Ok, ok. Como que te rompe el esquema, ¿no? Un mundo físico, ¿no? Forma parte de la orquesta. Dice, pero, pero qué loco, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que ver? Claro, claro que tiene que ver mucho, pues la exactitud, la cuestión matemática. Exacto. Exacto. Por supuesto. Entonces, sí, el arte está inmerso en todo. Está inmerso en todo en el ser humano, de alguna u otra manera. En el orden mismo. Pero esta parte creativa es lo que puede desarrollar otras cuestiones del ser humano. Entonces, la parte emocional de la música, esta parte creativa, esta parte de cómo yo puedo sentir una melodía o una sinfonía de Beethoven o una pieza de Chopin. Ese propio lenguaje sonoro de la música y el poder que tiene es lo que transforma de manera diferente a cada hermano. Claro, te imaginas con la orquesta de la Universidad Nacional de Ingeniería lo felices que estás haciendo a sus integrantes. Porque si están ahí, es porque, ¿sabes qué? Eso era lo que tenía, lo que tenía que ser. Exactamente, sí. Se dio, se dio y como te dije, como te mencionaba, ¿no? Son los frutos con Bizanar, ese trabajo que veníamos haciendo en el coro, integrantes que son, que fueron estudiantes de la UNI, ya hoy día agresados entre los trabajadores, y que ya tienen el concepto del arte de una manera distinta. ¿Por qué los docentes hay, forman parte de la orquesta? Actualmente no, pero es muy probable que se pueda abrir, se pueda abrir a esta convocatoria también, incluso para... Claro, y realmente tienes algunos talentos entre tus docentes que están escondidos. No han salido a la luna, han salido al clóset. De hecho. Claro, hay que ponerlos en la bicicleta. Claro. Seguramente, todo lo que pueda nutrir, sería excelente. Por supuesto. Mira, la vez pasada hice un programa con Fidel Munich, vicedecano académico de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el curso de arte es transversal para todas las carreras. Todas, sin excepción. La idea no es sacar artistas. La idea es la sensibilización, lo que tú estás haciendo a través de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Ingeniería o el Coro Universitario. Exacto. Pero también hay otras líneas. La cultura, la escultura. Exacto, por supuesto. Lo que tiene la Facultad de Arquitectura, tiene la Facultad de, qué te digo, o la Facultad de Ingeniería. ¿No es cierto? Sí, por supuesto, claro. Jody, vamos a disfrutar una presentación artística tuya para que el público que no te conoce pueda disfrutar un poquito una obra de Choban. Encantado. Encantado, encantado. Sí, muchas gracias. Gracias. Amén. 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 Un momento de éxtasis, Ismael. Amén. Por eso es que este programa, este es el templo de la cultura, el templo de la música, claro, el maestro Chopin. ¿Por qué Chopin, Johnny? A mí me encanta su concierto para piano y orquesta, los dos. Ya. ¿Por qué Chopin? ¿El gusto a la elección? Sí. El trabajo de destreza, son cada uno de ellos una obra, cada uno de ellos una obra. Sí, pues. Hay que decir en este caso de las baladas, las cuatro baladas que son preciosas, en este caso la número uno, que es la balada que estaba interpretando, que falta un pedacito más, se le he cortado en el video, la parte final de esta balada, que tiene muchísima profundidad, muchísima profundidad en cuanto a la parte emocional. Cada una de las baladas son preciosas, y guardo un enorme aprecio por la número uno también. Y bueno, Chopin es un mundo. Y hablando justo de Chopin, siempre recuerdo esto y me gusta mencionarlo, ¿no? Desde el respeto que se tenía tanto Chopin como Liszt y Liszt a Chopin. Hay una anécdota muy interesante que hace un comentario, Chopin, sobre Liszt. Perdón, es Liszt sobre Chopin, ¿no? Lo pone como, habla Liszt sobre Chopin y menciona como que Chopin era pues el rey del pianismo en esa época del romanticismo en el momento en que vivía en Europa, ¿no? Y Chopin le devuelve a Liszt, digamos, el comentario diciendo... El halago. El halago, diciendo, oh Liszt, ¿no? Que me otorga un reino dentro de su imperio. Entonces, el respeto que se tenían ambos era increíble y nada, tanto Chopin como Liszt marcaron una época, como te digo, importantísima para lo que es el pianismo, sobre todo. Claro, claro. Pero, lógicamente, cada compositor, pues, desde su propia filosofía, desde su propio estilo, ¿no? Y desde su propia locura, entre comillas. Entre comillas, bueno, bien, sí. Claro, pero claro, acuérdate, por ejemplo, compositores que han pasado a la historia, han dejado huella. Exacto, un propio Beethoven, ¿no? Un propio Beethoven, ¿no? Un propio Beethoven. Claro, justamente hacia donde estaba yendo. A Beethoven, cuando le dice a uno de sus asistentes que estaba sordo, iba a hacer una sinfonía con él, dijo, este está loco, pero si este no escucha, ¿cómo? ¿Cómo puede lograrlo? Claro, y todavía inserta, inserta la parte coral, que fue el primer compositor de la historia, ¿no? Exacto, la importancia. Sí, sí, sí. Es parte de la filosofía. El compositor basa su creación en su filosofía, ¿no? En la mente creadora y naturalmente en su espíritu. Entonces, de Beethoven se le conoce como el primer romántico, dado también al tipo de filosofía que él adquiere de su profesor Nietzsche, ¿no? Y, digamos, la corriente filosófica que atravesaba él en ese momento, que era el personaje o el individuo como héroe, ¿no? Siempre la belleza como lo heroico, ¿no? Sí. Siempre en la historia de la filosofía, en este caso de la estética musical, se trasladaba así, ¿no? Por ejemplo, no sé, podía parecer lo feo como lo bello, incluso, aunque pueda ser contradictorio, ¿no? Así es. Lo dramático como lo bello, ¿no? Y Beethoven justamente atraviesa esto, ¿no? Lo heroico como lo bello. Por eso es que él se centraba como el personaje principal, ¿no? Por eso decía, podrá haber mil príncipes, pero solamente un Beethoven. Tú diriges la orquesta desde tu óptica filosófica. Sí. Yo dirijo este programa desde mi óptica filosófica. Así es. Claro, 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 claro que sí, como tú eres arquitecto y yo también soy arquitecto, porque eres arquitecto de tu destino. Exacto. Yo también soy arquitecto de mi destino y este programa tiene una arquitectura, porque existe la arquitectura musical, ¿yori? Por supuesto, claro que sí. Claro, claro, o sea, no somos ajenos a la ciencia, no somos ajenos a la geometría. Exacto. Por supuesto que sí. Así es. Desde el orden, ¿no? De la forma y el orden, ¿no? Concebido como la forma y el orden. Exactamente. Dime, ¿a quién pianista admirás? Bueno. ¿O tienes algún referente? ¿Tienes algún referente? Bueno, mucho. Admiro a varios, sí. Pero siempre la predilección se podría hacer fue por Horowitz, ¿no? Vladimir Horowitz. Que, bueno, es virtuoso de los virtuosos, ¿no? Y por ahí también pueden gustarme mucho a otros, como Marta Arguerita. Ah, claro. Sí, 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 sí. Tremenda pianista, ¿no? Mismo Daniel Barenboim, ¿no? Que han marcado una historia en el piano. Entonces, digamos que la continuación de esa época ahora de Horowitz a Raúl, Richter, bueno, nos sigue Barenboim y Marta Arguerita. Claro, claro. A mí me encanta Daniel Barenboim, hay un concierto, por ejemplo, con coro, cuando dirige la fantasía coral Opus 80 de Beethoven, ¿no? La fantasía para piano, coro y orquesta. El Barenboim, oye, va al piano y es el director. Sí, sí, increíble. O sea, es un músico fenomenal, un artista de alto nivel, ¿no? Normalmente. Y además hay unas clases maestras que están grabadas incluso, ¿no? Que también da a muy buenos pianistas, ¿eh? Y era sobre un ciclo de la música de Beethoven. Toca la integral de Beethoven, las sonatas de Beethoven, en varios conciertos en Europa y además de ello da unas clases maestras, un portán de pérdicos. Claro. Interesante. Hay un concierto, me encanta, pero cada músico dentro de su instrumento. Por ejemplo, el triple concierto, donde tienes a Barenboim al piano, tienes a Isaac Perlman, lo tienes al violín y a Jojo Ma en el chelo. Claro. Pero lo que me gusta de Daniel Barenboim, siendo director, él no usa partitura. Dirige memoria, ¿no? Normalmente dirige memoria. ¿Tú diriges con partitura o sin partitura? Dependiendo. Bueno, por ahora sí, más adelante quizás pueda venir a hacerlo sin partitura. Ahora, digamos que el tema de la dirección es algo que ha venido dándose, es una aventura reciente, ¿no? Oye, pero el director tiene que tener una adrenalina, independientemente si sea director coral o sea director de orquesta, porque tú eres el que, claro, tienes la batuta, pero pueda que no tengas lignasco, pueda que no tengas, que seas apático. Exacto. Esa es la conexión que es importante. Sí, y esa conexión, ¿no? Y encontrar siempre la manera en cómo llevar toda esa masa. Yo le siento como una especie de masa. En dirección estás con Matías Pagliari. Sí, estoy llevando actualmente unos cursos con él, ya desde el año pasado. Y interesante, ¿no? Es un mundo que se aprende en una etapa muy interesante, la cual estoy viendo con parte de la dirección orquestal. Y justo en medio de las clases que ya vengo tomando ya desde mitad del año pasado con él, justo a finales de año viene esta propuesta de la Universidad de Ingeniería y es como que cayó, ¿no? Es que tenía que caer así, no podía caer de otra manera. De otra manera, exacto. Sí, las cosas suceden porque tienen que suceder, ¿no? Claro. ¿Vamos a ver unas fotografías, tú,ías? Claro. ¿Puedes decir? A ver. Ajá. Acá estás con... Sí, justo el día de... Una presentación con la orquesta de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Ajá. Sí, sí. Justamente fue ese recital navideño. Ahí se estrenan ustedes. Ahí fue el estreno, exactamente, ¿no? Exactamente fue el estreno. Y te comentaba, ¿no? Que ahí teníamos a más o menos 18, creo, integrantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y a solicitud mía fue que pude contactar con estudiantes de la Universidad Nacional de Música, ¿no? Para que pueda apoyarnos e integrar también la orquesta, la orquesta simpónica de la UNI. De la UNI, claro, claro, claro. Bueno, qué interesante. Dime, Johnny, ¿estás estudiando actualmente una maestría? Sí, estuve en la... Ahorita la tengo pausada porque tengo que realizar unos viajes a España, ¿no? Y ya fue muy pronto, bueno, también retomar eso, ¿no? Toda la parte pianística. Entonces, con estas metas, con el tema de la dirección, el tema de continuar con la maestría, son cosas que las tengo muy claras y nada, con todo el entusiasmo de poder continuar. Claro. Cuando vayas a España, me avisas para darte unos contactos que sé que van a ser muy interesantes para ti. La semana pasada estuve con el fundador y director de la orquesta joven, la orquesta sinfónica joven de Valladolid. Valladolid, ya. Sí, 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 un director loco, ¿ah? Pero eso son las transformaciones. Pero él me hablaba de la locura, la locura en el liderazgo, ¿no? Claro. Y está, no me acuerdo su nombre ahorita, y también está el fundador, ¿ya? Él es José Carlos, José Carlos, ahorita me acuerdo también su pedido, él es el fundador de la orquesta amazónica del Mediterráneo. Ah, mira. ¡Otro loco, otro loco! ¡Otro loco! Amandamos entonces, amandamos todos lados. Claro, pero anda a ver las tallas, pues. Las tallas. Dirige el coro. El otro día ha presentado, pues, el reiki de Johanne Brams, ¿no? ¿No? Interesante, interesante. Claro, o sea, estamos hablando de obra alemana, pero es bueno porque el intercambio de información entre directores, conocerse, etcétera, etcétera. ¿No? Exacto. Dime, Johnny, ¿qué proyectos, o vamos a disfrutar un extracto del concierto de Navidad? ¿Ok? Perfecto. Sí, 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 claro que sí. Sí, encantado. Gracias. 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 Lo interesante es que la Universidad Nacional de Ingeniería tiene un gran teatro, ¿ah? Sí, exactamente. O sea, tiene el coro, tiene el teatro, tiene su orquesta. Gracias, afortunadamente, afortunadamente, y nada. Y el elenco de alzas, claro, el elenco de alzas, y todo eso. Dime, ¿qué proyectos con la orquesta? Entonces, ¿continúan los ensayos con la orquesta? ¿Cuánto tiempo? Estoy haciendo en este momento una nueva convocatoria, ¿no? Para poder coger más integrantes. Entonces, esperamos que el día de mañana nos puedan acompañar varios y se pueda hacer esto de manera exitosa. Y posterior a ello, comenzar a proyectar algunos conciertos, quizás para junio, julio, otro para octubre y uno para diciembre. Entonces, es un proyecto, digamos, con una orquesta formativa, ¿no? Porque no estamos hablando de músicos profesionales, ni tampoco estudiantes de música, sino alumnos que son de otras carreras. Pero, sin embargo, vamos a trabajar toda la parte formativa con ellos, ¿no? Incluso va a haber una profesora de lo que es lenguaje musical, ¿no? Van a tener también, me parece, que algunos instructores de instrumento, de esta manera se pueda acrecentar el aprendizaje de ellos y eso también sea beneficioso para lo que es la orquesta en sí. Y cada vez elevar, elevar el nivel, elevar el nivel y seguir avanzando. Claro, acá estuvo en el programa Carlos Johnson. ¿Otro loco? ¿Otro loco? No, 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 sí, buenazo, pues. Entonces, ¿no? Él es el conchartino de la Orquesta Filarmónica de Lubeck, de Alemania. Sí. Y en el Gran Teatro Nacional presentó el concierto para violín y orquesta de Beethoven. Y me dice a mí, Carlitos, la orquesta sinfónica va a estar sin director. Digo, ¿cómo es eso que va a ser el solista? Como él es violinista, no sé si invitas ese concierto. Oiga, maestro. Después, terminó el concierto, estuvimos conversando ahí. Le digo, ¿sabes qué? Te coronaste como director. Y se coronó. Interesante. Porque no es común ver a un director solista. Claro, claro, por supuesto. Entonces, es algo que también seguramente saldrá, en este caso, con el piano. Más adelante, seguramente. No, 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 no. Lo que, lo que, lo que, lo que digo es una cosa. Claro, ser, hay visto conciertos, pues, ¿no? De director, en este caso, de piano solista, ¿no? Exacto. ¿Lo vas a hacer? Sí, altamente también. Claro, no, es que, es que también eso, eso depende de tu capacidad. Pero también eso es bueno, porque a los músicos también les eleva, se eleva, como decía Johnson, ¿no? Acá se... Sí, 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 sí. Sí, el tenerle contacto a este directo, en este caso, el solista, ¿no? Con la obra, en este violín para orquesta o piano para orquesta, percibir directamente del propio solista, ¿no? Toda la, toda la, toda esa interiorización de la interpretación de la obra, cómo siente cada, cada parte de la obra, cada estructura. Obviamente hay que conocer de principio a fin la pieza, naturalmente. Y, pero sí, está, está en mente, muchas cosas que están en mente y seguramente que, que se van a ir dando, ¿no? Entonces, yo creo que soy el creador del trabajo duro. Entonces, aquí la idea es trabajar muy duro con la orquesta de la UNI y que, bueno, que con la propia formación que seguramente va a ir representándose, esto pueda ir elevando cada vez más el nivel y se puedan hacer cosas de mayor emergadura, ¿no? Sin ir muy lejos, ya hemos pensado incluso con Rosa, que es la directora del coro, para este mismo año hacer una obra, justamente, ¿no? Coral con una orquesta. Entonces, hay que ver todavía el repertorio que podría trabajarse. Quizás para el mes de octubre o diciembre podría hacer un concierto con el coro de la UNI y la orquesta única de la UNI. Con extractos del Mesía de Händel. No, extractos del Donatorio de Navidad de José Sebastián Barra. Sí, muchas cosas interesantísimas, ¿no? Hay para hacer un montón, ¿no? Así es. Y tenemos el teatro, además, que ojalá que se pueda... Por eso te digo. No, pero fíjate una cosa. Ustedes, como anfitriones, pueden hacer el primer festival de orquestas sinfónicas universitarias. Claro, cosas interesantísimas. Claro, la Ricardo Palma tiene, no sé si tendrá orquesta sinfónica, pero ellos tienen su ensamble de quenas, pero con orquesta sinfónica, la Católica creo que no la tiene, la Cayetano no la tiene. Creo que Alas Peruanas tenía algo, me parece, ¿no? En un momento a Alas Peruanas. Sí, que el César delgado Mariscal dirigía, pues, la pianista, dirigía la orquesta de las universidades peruanas, pero se da motivo para incentivar a las universidades. A las universidades, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Ya los festivales corales ya están, desde hace años, sería interesante ahora que exista un festival de orquestas universitarias. Pero eso te va llevando a más, porque después te vas a hacer un festival de orquestas y coros universitarios. Oye, el coro de la UNI con su orquesta, el coro de la universidad con su orquesta. Claro, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Pero también todo depende del tamaño de la mente del directora. Claro. Porque si el tamaño de la mente del director es estrecha, un coro, una orquesta, lo va a tener ahí dando vueltas, ahí nomás. Exacto, exacto. Porque no hay proyección, no, no, no. ¿Hacia dónde va? Exacto, sí. Por eso es que estamos proyectando desde inicio ahorita, ¿no? Todo el trabajo. Estamos bien, estamos bien. Y, como digo, fui el creador del trabajo, ¿no? Y la enseñanza de ir trabajando, de ir avanzando. Y se requiere empujar todo esto, ¿no? De que existan instructores que parece que sí va a haber. O sea, por parte del área de cultura, de la preparatoria de cultura, estamos haciendo, creo yo, un gran trabajo. Cada cosa que están apoyándome, cada cosa que me están diciendo, cómo se están ocupando, en este caso, en cada detalle. Y lo que van, quieren pedir a la parte de economía de la propia universidad, creo que tienen aspiraciones bastante grandes. Entonces, hay que responder ahí, ¿no? Hay que responder acorde con el trabajo y con la enseñanza, que tiene que ser naturalmente progresiva. Pero estoy seguro que con trabajo duro y con, naturalmente, el apoyo de las propias autoridades de la universidad, este proyecto va a salir adelante. Necesitamos de todos, que todos empujen. Pero está bien porque está creciendo. Está bien porque está creciendo. Y sin eso no podríamos avanzar tampoco. Por supuesto, por ejemplo, tiene la Orquesta Sinfónica Regional El Callao, ¿no? Está Javier Sala, por ejemplo. Y el director es un clarinetista, no recuerdo su apellido ahorita. Pero está bien, pues, porque igualito debe tener, ¿no? San Martín de Porras. Digo una cosa, para ir terminando. Pero, para formar parte de la orquesta de la UNI, ¿cuáles son los requisitos? Para quien está viendo el programa y ha sido alumno de la UNI y toca un instrumento. Exacto. Exacto. Bueno, por ahora se ha venido gestionando con estudiantes de la universidad, por lo menos para esta primera convocatoria que es el día de mañana. Yo estoy seguro que en lo posterior, en la próxima convocatoria que se va a hacer muy cerca, yo creo que ya se debería ir ampliando un poco, ¿no? Quizás egresados, de repente trabajadores de la universidad, docentes de la universidad mismo, ¿no? Y ir viendo cómo manejar eso y ir aperturando un poco esto, ¿no? La idea es que tampoco sea algo tan cerrado, que sí, que la matriz, se puede decir, es de la universidad, integrarse de la universidad de la UNI. De la universidad, claro. De la universidad, claro. De la universidad, de la ingeniería, entonces de aquí hacer un llamado a los que están de repente escuchando el programa o viendo el programa, que son de la UNI, que son formar parte de la UNI. O sea, han enterado de la convocatoria, pues, bueno, si no pueden asistir el día de mañana, comunicarse con el área de cultura y serán bien recibidos para una audición y que naturalmente puedan integrar la UNI, ¿no? Entonces, como requisito principal, además de ello, es que, bueno, toquen un instrumento, en este caso diéndole sinfónico, no tiene que tener grandes conocimientos ni tampoco un nivel muy avanzado, siquiera intermedio del instrumento. De repente, un nivel un tanto básico hacia adelante, que pueda leer una partitura, ¿no? Y que pueda resolver ciertos pasajes, ciertos pasajes propios, naturalmente, del instrumento y, naturalmente, bueno, hacer la audición y con gusto ser recibido. Pero, ¿tienen un Facebook ya, la Orquesta Sinfónica de la UNI? Hay un grupo, me parece, de WhatsApp, eso lo gestiona ya en este caso. Ok, ya. Pero, ¿todavía no tienen un Facebook de la orquesta para que el público pueda...? Propio, no, creo que no. Me parece que no, pero sí, es muy importante. Sí, todas esas cosas, muy buena idea, además, están en proyecto. Así que, yo creo que este proyecto va a avanzar con el apoyo, en este caso, a autoridades de la UNI. Y agradecimiento también a cada uno de ellos por hacer realidad esta idea, ¿no? Esta idea que parte, me parece, del área de arquitectura misma, ¿no? Me parece, de la decana... ¿De dónde nació la idea? ¿Sabes? Ahí sí que me agarra un poco. Me parece que fue por el área de arquitectura mismo, de la Facultad de Arquitectura, por parte del rectorado también, que dio el visto bueno. Entonces, como que... Claro, le dio una idea, bueno. No, depende cómo la veas. Se fueron dando cada detalle, ¿no? Y fue positivo. Y como te digo, de parte del coordinador, del jefe de cultura actualmente, que es parte del coro de la UNI, y el anterior también, creo que presidente del mismo coro de la UNI, también es de la Universidad de Ingeniería. Entonces, digamos que de alguna manera han ido sumando eso que le hemos inyectado, ¿no? Tanto en este caso Rosa en la dirección, conmigo en el piano y con Luciano, que es el profesor de canto del coro, e ir inyectando este arte, ir inyectando la música, ir haciendo de que cada persona integrante de la Universidad de Nacional de Ingeniería, en este caso el coro, pueda entender cómo y por qué trabajamos el arte, y por qué necesitamos el arte en nuestras vidas. Entonces es importante tenerlos ahí de frente, ¿no? Una cosa es que escuchen música, que les agrade, que vayan a un teatro o a un festival a aplaudir, que es muy importante, como ya te había mencionado, la actividad cerebral de la persona que escucha la música es bastante interesante, pero lo que ocurre en el cerebro de la persona cuando ejecuta la música es una explosión. Entonces, es distinto tener los directos, ¿no? Que este pueda, que cada persona pueda palpar directamente, como en este caso el maestro, el director, el pianista, está trasladando su conocimiento de manera directa, y puedan ellos hacer este goce que tiene cada persona con la música. Entonces esto quizás no se hubiera dado sin que estas personas se hubieran integrado en un momento. Claro, ¿te imaginas a cuántas personas estás haciendo felices y a cuántas familias? Claro, porque algunos dirán, algunos de los integrantes de la orquesta dirán, esto es lo que estaba buscando hace tiempo. ¡Claro! ¡Claro que sí, sí, sí! Y bueno, para el artista sentir esto, este goce, no solamente de uno, sino poder transmitirlo, ¿no? No existe arte sin esta transmisión, esa transmisión natural. Entonces, es nuestra labor, es la labor del músico. ¿Es tu misión existencial en el plano terrenal, filosóficamente hablando? Filosóficamente. Porque es parte para lo que has venido acá, pues. Sí, por eso estamos acá, ¿no? Cada quien está aquí por algo, ¿no? Entonces, es como... Hay que saber para qué identificar, para qué estamos aquí. Hay que identificar, ¿no? Y somos felices. Y somos felices, exactamente. Claro que sí. Apreciado, Johnny, un gran placer, un gran gusto, este teniendo en la cartelera, siempre las puertas abiertas para ti, la orquesta y el coro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, encantado de volver, volver en cualquier otra invitación. Y bueno, gracias por impulsar, por impulsar el arte, por impulsar a los artistas y llevarlos a, en este caso, a la materia en como tú lo llevas en tu programa. Muy interesante, muy agradecido y siempre encantado de volver. Claro, acompáñame a cerrar el programa. Somos la ventana cultural del mundo para el mundo. Así es. Así somos. Un gusto haberte tenido en el programa. Minuto después de las ocho de la noche, voy a estar con el ocho Ricardo Bustamante. Vamos a conversar sobre los cien años de la sonora matancera, su cumpleaños, ya se va a enterrar usted cuántos, y los años de trayectoria en la música. Lo dejo muy amable por sintonizarnos. No te olvides, este domingo a las doce horas luego del programa de la periodista Claudia Toro. Estamos en CTV Perú. Nos sintonizan en redes sociales como CTV Perú Oficial o en el canal 20.4 de La Señal Abierta. Muy amable por sintonizarnos. No te olvides, tú eres el arquitecto de tu destino. No permitas que nadie frustre tus sueños. Feliz fin de semana para todos. Chao. La Señal Abierta 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 ¡Gracias!